La información de la renta variable, los índices bursátiles en el mundo, los más trascendentes, los más importantes, arranquemos por América, veamos qué pasó en los paneles líderes, donde el Bovespa de Brasil hoy subió un 0,18, esto que vemos de México corresponde a que no hubo operaciones porque hoy es el Día de la Independencia en México. El Merval argentino bajó 0,27%, el IPSA de Chile también cerró con una baja del 0,07%, en Perú el Lima Nigra bajó 0,28%, en el caso de Colombia el Colcap arriba 0,48%, el IBC de Caracas sin modificaciones y comportamiento mixto en los Estados Unidos que de todas maneras el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 vuelven a romper récord en su puntuación, el Dow Jones 0,55% arriba, el Nasdaq bajó en un comportamiento que ha tenido mayoría de caídas para las principales empresas tecnológicas, cayó 0,52% y el Standard & Poor's 500, el S&P, subió 0,13% el mercado a la expectativa de cuál será el anuncio el miércoles de la Reserva Federal. Todos coinciden en que va a bajar la tasa, la duda es qué porcentaje, 0,25% o crece la posibilidad del 0,50%. IBEX 35 en España, nos vamos a Europa, suba del 0,35%, el principal índice de la bolsa de Londres, el FTS 100, suba del 0,06%, el DAX 40 en Alemania 0,35% abajo, el CAC 40 francés 0,21% de caída hoy lunes, el índice de MIB en la bolsa de Milán subió apenas 0,01%, el SMI suizo cayó 0,26% y el AX 25 de Holanda con caída del 0,43%. De Europa, vamos a Asia, donde prácticamente neutro ha sido el Nikkei 2,25%, apenas subió 0,01%, el Hansen en Hong Kong con suba del 0,31%, en Seúl el COSPI, hablamos de Corea del Sur, subió levemente 0,01%, en China el índice Shanghai cayó 0,48% y también cayó el China a 50,0,43%, miren, el sábado se conocieron datos de la economía china, por ejemplo el consumo masivo, subió sí, pero no en línea con las expectativas, es decir, hay una economía china que está creciendo más lentamente de lo que se preveía, de hecho no arrancó bien la venta, por ejemplo, del iPhone 16 en China.